Viene una pelota importante, ojo con esta oportunidad puede ser grandiosa, va entrando al área, los cisneros se van preparando, atención con el disparo, ¡gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo del Piojo Alvarado! La conducción, ¿cómo va? Con una determinación, habíamos mencionado ya con la llegada del Chicote Calderón, el Atlas, muchas distracciones, no marcan bien, acá se pierden las marcas completamente.